Que los clientes de Cajas Uyana logren sus ventas es nuestra felicidad. Cajas Uyana tiene para ti, amigo emprendedor, un crédito para que sigas adelante con tu campaña escolar. Para estas urgencias que nunca faltan, confía en Cajas Uyana. Estoy contigo poniendo el hombro porque su compromiso es con tu éxito. Visita Cajas Uyana y solicita tu crédito escolar juntos. Lo extraordinario es posible. Bueno, resulta que hay un video, luego que Sócimo Cárdenas, el gobernador de Junín, anunciara que quería invitar a Nicolás Maduro al Perú para celebrar la batalla de Junín, Alberto Otárola lo descartó. Es una buena idea decir eso de parte del presidente, vamos a decir, del gobernador de Junín. Otárola tendría que decir que lo descarta. O sea, recordemos que si Maduro quiere venir al Perú, él no lo puede impedir o me equivoco. A ver, las relaciones internacionales las fija y las maneja el presidente de la República y el canciller por el cargo del presidente de la República. Correcto. O sea, todo lo que es protocolos, investigaciones, las hace la cancillería y punto. Correcto, pero si el gobernador de Junín lo quiere invitar, ¿no es cierto? Pero es muy difícil que lo pueda invitar sin el visto bueno de la cancillería. ¿Por qué? Si lo invita y viene como un turista. No, no, es que es jefe de Estado, pues. Puede venir como un turista si no fuese jefe de Estado. Siendo jefe de Estado es más complicado y más difícil, porque hay una serie de protocolos, hay un avión presidencial que hay que aceptarlo cuando venga, hay una serie de trámites que hay que seguir. Estás obrando como el hombre bien que eres y siendo hermano de un ex canciller, pero te estás olvidando del factor gadejo. ¿Sabes lo que es el factor gadejo? Pero ganas de joder, pues. Bueno. Dina está con un problema serio de seguridad interna. Los rojos le tienen un hambre. Maduro es pro Castillo. Pero las cancillerías, a ver, hay protocolos y protocolos. Las cancillerías siempre se ponen de acuerdo para los viajes de su jefe de Estado. Si la cancillería peruana no coordina ni autoriza a la cancillería venezolana a hacer el viaje, no puede venir. Sería un viaje inamistoso. Correcto. Pero ya con esto, ya se generó un tole-tole. Escuchemos las declaraciones de Otarro. No se ha decidido a quién le va a invitar. Esta es una potestad de poder ejecutivo. Yo he conversado con el gobernador regional. Me dice que sus declaraciones fueron mal interpretadas. Pero lo que nosotros sí vamos a celebrar, y con mucha consistencia, son los 200 años de estas dos históricas batallas. El gobernador imprudente lo fuerza a Otarro a la declaración para que Maduro diga una pachotada. Acá tiene razón Otarro. Sí, claro. En esta vez tiene razón Otarro. El gobernador es un ignorante, digamos, por decirlo de alguna manera benigna, ¿no? En temas internacionales. Él no puede hacer ese tipo de cosas. Él tiene que pedir o sugerir a la cancillería, y la cancillería es la que invita. Él no puede invitar. No es el protocolo. No es lo usual en el mundo diplomático. No es usual. Ahora, hay que recordar que el presidente de Venezuela sí vino a los 150 años de la batalla de Ayacucho. Sí, claro. Carlos Andrés Pérez. Sí. Y ahí se inauguró el famoso monumento en la Pampa de la Quínoa. Sí, correcto. ¿No? Ahí se inauguró. Y creo que inclusive lo financió, me da la impresión, Venezuela. Pero claro, eran otras épocas, y en época de Velasco, además fue eso, ¿no? Claro. Pero aquí no veo ningún tipo de celebración importante que se haya programado. ¿Qué cosa se va a hacer? Esto es en agosto. Hay un monumento nuevo, hay una gran plaza, hay una mejora del pueblo, hay una plaza de armas renovada. No hay nada en Junín. Me he acordado algo que de repente tú sabes, ¿no? Te pido que seas indiscreto. ¿Puede ser indiscreto? Pongalo. Al aire, no. A ver, resulta que había un señor presidente que se llamaba Alan García Pérez. Alan García Pérez llegó a ser presidente básicamente porque era la oposición a la posibilidad de que Humala sea presidente en la medida que Humala tenía la bendición de Hugo Chávez Frías. Así es. Hugo Chávez Frías maltrataba a Alan García y un día le dijo, ladrón, caimán del mismo pozo. Así es. Alan García le tomó la placa y dijo, yo no soy un hombre de bien, yo no soy un maricón que le pega a las mujeres. Pero Alan se quedó ardido. Resulta que Alan García en determinado momento tenía que bajar a Venezuela, ¿no es cierto? Y que el canciller era tu hermano. Entonces, ¿qué va a pasar cuando uno le ha dicho ladrón, caimán del mismo pozo y el otro le ha dicho maricón que le pega a las mujeres? ¿Qué le dijo tu hermano a Chávez para que Chávez cuando llegase? Alan García se cruceó. Alan lo abrazó y no pasó nada. ¿Qué artilugio utilizó tu hermano? No lo sé. Lo que sí sé es que Maduro era canciller. Por eso me estoy digo. Maduro era el canciller. Pero Chávez era el... Él se entendió con Maduro. Parece que Maduro era más fácil de lo que es hoy día. Pero además, Alan García... Y ahora, yo conocía... Era bolivariano. Alan García sabía de Bolívar más que cualquier venezolano. Perdón. Yo estuve con Chávez cuando vino al Perú a la... A ver... Vino al Perú a la transmisión de mando de Toledo. Sí, claro. El 2021. Sí, correcto. Y el APRA lo... La bancada prista lo pifió en el hemiciclo. Ajá. Y yo recuerdo porque Paneagua era el presidente saliente. Paneagua me pidió que yo haga una gestión para jalarme a Maduro, sacarlo del hemiciclo y llevarlo al comedor del Congreso y, en fin, y partir con él. Y eso hice. Fui donde Maduro... Fui, perdón, donde Chávez que era un hombre además muy simpático. Hiper simpático. Muy simpático y bromista que se enfrentó a la bancada prista y de tú a tú. Y yo me lo jalé y le dije Presidente Paneagua quiere hablar con usted. Presidente, lo quiero llevar. Entonces me siguió, conversamos en el camino y llegamos allá. Y Paneagua lo saludó y empezaron a conversar. Y yo le dije a Chávez lo siguiente. Mi abuelo Vitor Nebla aún describió un libro sobre Bolívar con el prólogo de Rafael Caldera. ¿Usted lo conoce? No me dijo. Pero le dije es un libro clásico. Es un libro que originalmente fue en inglés traducido a español y que ha sido editado en Venezuela inclusive en su segunda o tercera edición. No lo conozco. Presidente, yo se lo voy a enviar. No lo conocía. O sea, eso demostraba que un libro no de la biografía de Bolívar sino del pensamiento de Bolívar él no lo conocía. Bueno, Alan García era de repente el ser humano que más sabía de Bolívar. Había como si fuera un biógrafo. Claro, era un fanático de las biografías políticas. Y además especialmente de Bolívar al que él llamaba el Sambo Bolívar que Bolívar era discípulo de Francisco de Miranda y Francisco Miranda y por eso Alan García le da tanto valor a Juan Pablo Vizcaro de Guzmán porque siendo la carta de los españoles americanos un manifiesto socialista entre comillas en donde un clérigo peruano jesuita para mayores señas se quejaba de la opresión de la España de ese momento de uno de los reyes de España que los tenían secos a punta de impuestos y les cobraban demasiado y ellos no tenían las prerrogativas que tenían los españoles nacidos en España. Por eso se llama la carta a los españoles americanos que es el manifiesto que inspira a Miranda a la vez expira a Bolívar y por eso se llama un precursor de la independencia americana arequipeño tenía que ser. Pero además a Alan García le encantaban las cartas de Bolívar a la Manuelita porque era chismoso a la García pero no es cierto. Te encantaban esas cartas de amor y de pasión y de pasión desenfrenada de Bolívar. Bolívar ha sido un personaje fabuloso pero en fin. bueno te vamos a poner de mal humor. ¿Qué pasa con el Congreso? Tiene 13 proyectos de ley para enfrentar la inseguridad ciudadana. El tema no es proyectos de ley las leyes sobran en el Perú. Debería haber una comisión en el Congreso que revise todas las leyes inútiles que hay en el Perú que no sirven para nada. Bueno y esto de las buqueles a mí me parece una huachafería que el Perú tenga un buquele o que el Perú tenga un ley. El Perú ha sabido tener líderes pensantes ideológicamente sólidos y discúlpeme pues el Salvador es del tamaño de un distrito de Lima. Más chico que Ica. San Juan de Lurigancho es mucho más difícil viene Bukele a San Juan de Lurigancho y le roban le quitan la barba ¿me siente? Y lo de mi ley por Dios santo Argentina con todos sus problemas no es el Perú pues. Llorando además mi ley llorando en el muro de los lamentos es lamentable ¿no? Yo no entiendo qué pasa con el mundo. ¿Qué cosa le ha afectado a él? ¿Hay un pariente suyo cercano secuestrado? No sé pues o sea que vaya hasta allá y que empiece a llorar y abrazar pero a moco tendido me parece que es un show barato ¿no? No yo tengo seguramente algunas coincidencias ideológicas con mi ley pero con todo cariño Argentina tiene sus problemas que te va a Israel es como Dina Boluarte que se quiere ir de viaje a Brasil a ver a Luz tenemos problemas acá tú no te vas de vacaciones cuando tu familia está en crisis El 45% de Argentina sufre de pobreza Correcto y en el caso de Bukele proponen reabrir el frontón en el frontón está un preso Belaunde ¿no? Sí, sí y se escapó el único que se pudo escapar nadando Con todo cariño y respeto a la memoria de Belaunde Belaunde no era el hombre acá tu esposa no era el hombre más vivo del mundo o sea ¿qué clase penal puede ser para que se te escape Belaunde? No No sea malo No Que me diga Ay en la torre se escapó y ah los apristas se escapó armando vía nueva Era un gran nadador Belaunde pues estuvo preso en el frontón en la Siberia o sea en la zona de la Siberia le decían donde no entraba la luz pero sí el agua Yo le he visto nadar en el regata Y vio un capítulo muy interesante en su libro que decía la sorbona del delito ¿no? Perdón mucho acá el presidente de Belaunde pero en fin a lo que voy yo pues hay un montón de razones políticas históricas logísticas para que el frontón no sea reabierto Es muy caro no hay agua es una roca Es un islote además Es un islote hay que llevarle todo tipo de alimentos Todo ha sido el frontón El mar es hiper picado Sí, claro Es cierto San Lorenzo es diferente es más tranquilo Correcto Pero el frontón es Pero el solo hecho o sea el solo hecho de que Belaunde se haya escapado siendo Belaunde lo más bueno que el cuáquer ya no sirve pues O sea no sirve O sea Fernández Altuve no te puede ganar un campeonato Yanquempo Si te gana Bodeuro Yanquempo eres un sonso pues Nadie podía escaparse del frontón por el mar picado y por la distancia tremenda que hay hacia la punta Salvo un gran nadador Belaunde Siluera Bueno la verdad que sí nadaba pero ya se escapó Belaunde no pueden abrir eso Veamos la nota Este rostro que refleja maldad por donde se le vea es el de Adam Smith Lucano Cotrina alias Jorobado a quien la policía vincula con 14 asesinatos perpetrados en Lima Norte La mayoría de los crímenes que ha cometido Lucano Cotrina están relacionados a tráfico de tierras extorsión y el robo agravado en banda incluso ya ha estado preso por una década en el penal de Guaral Que este señor no va a salir en libertad de todo corazón muchas gracias por su apoyo Personajes nefastos del frontón en el pasado fue un centro penitenciario la idea es que esto pueda volver a operativizarse pueda volver a funcionar y aquellos sentenciados por la justicia peruana En el parlamento en el parlamento a la fecha se han presentado hasta 13 proyectos de ley que involucran la lucha contra la inseguridad ciudadana José Arreola de Acción Popular presentó un proyecto que busca la reapertura de dos penales que actualmente no funcionan la colonia penal agrícola del CEPA ubicado en la provincia de Atalaya región Ucayali y el penal de El Frontón su propuesta dice busca combatir el hacinamiento en los penales La presente iniciativa legislativa tiene por objeto corregir las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento que dificultan la reinserción social del interno Otro proyecto que ha sido presentado en el parlamento es la creación e instalación de tribunales sin rostro como en las épocas más sangrientas del terrorismo en el Perú Pero creo que es actualmente una medida importante porque va a permitirle darle seguridad a los fiscales y jueces que van a 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 sentenciar a 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 en el Perú y especialmente en mi región, en La Libertad. Este último proyecto de iniciativa de Juan Burgos de la Bancada Unidad y Diálogo Parlamentario pretende que la identidad de los magistrados y fiscales que intervienen en la investigación y juzgamiento de imputados por crimen organizado sea secreta. El principal argumento para ello es lo ocurrido en agosto del año pasado, cuando durante una audiencia virtual en la región Junín, el detenido Helio Bueno Gaspar amenazó de muerte al juez que llevaba su caso si éste no disponía a su inmediata liberación. Madre, no me conoces, yo soy recorrer, yo voy a salir, quiero que me hagan fin en esta audiencia y quiero que me libertes, por preliminar y por asunto. Debería ser juzgado bajo esa modalidad, por ejemplo, el delincuente acusado de haber acabado con la vida de un policía, nos referimos a Adrián Estéfano Contreras Gómez, alias El Anzuelo. Capturado en San Juan del Urigancho, el anzuelo tenía en su poder un revólver abastecido con tres municiones. Lo acusan de integrar la banda de criminales Los Amigos del 7. En su listado de delitos cometidos estaría el asesinato del suboficial de primera, Junior Ángel López Ramos, ocurrido el 10 de junio del 2023. Otro de los 13 proyectos que hay en el Congreso en materia de seguridad ciudadana es el que busca declarar de interés nacional la construcción de penales alejados de las zonas urbanas en lugares de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, más chayapalcas. Las ideas están, veremos si alguna de estas llega o no a buen puerto. En el Perú, la gente bruta es la que triunfa a veces, ¿no? A ver, tienes los planos, ya que son del Estado, de Ancón 1 y Ancón 2. Los planos ya los tienes. Superficie, el Estado peruano tiene la superendencia de bienes nacionales, que es la inmobiliaria más grande del Perú. ¿De dónde sacan que para que sea seguro tiene que ser alejado? O sea, te vas a ir hasta el huevo del mundo, que es caro la logística, no tienes cómo llevar a la gente. Tienes que llevar barcos, tanques, con tanques de agua tienes que llevar. Y la comida de 1.000 pesos o 2.000 pesos. Ese es en la isla, o en el CEPA, o en Anamayo. La puedes hacer, Lima tiene la SBN, la superendencia de bienes nacionales, que es la inmobiliaria más grande del Perú. Tiene terrenos por todos lados, el terreno del Estado. Ya tienes el plano, pones el plano a disposición a una licitación pública y que lo haces de gobierno a gobierno, si quieres, con cláusulas de corrupción. Y una constructora te hace los penales, en un año te hace 10 penales. ¿Y hay un penal en el San Jorge que construyó el presidente de Belaunde? Lo cerraron. Que lo cerró Humala. El Limpe lo cerró. ¿Qué es el centro de Lima? Ahí está el centro de Lima. Ahí por la Avenida Grau. Así es. Está a 300 metros de parámetros de justicia. Para los primarios, el que atropelle a una persona y la mata, qué sé yo, va ahí. O sea, para los primarios. No existe. Ahora tienes que ir a un primario, tienes que mandarlo a las tapideras gordas. Es absurdo. Entonces, estos señores que han ido, el señor Soto que ha ido a navegar ahí, creyendo que es el lago Titicaca, no es así. El frontón es más complicado que eso. Y hay penales como el San Jorge que puede rehabilitarse o construir en piedras gordas. Hay un espacio atrás inmenso para tres o cuatro penales más. Pero, en fin, antes en el Perú el que estudiaba triunfaba. Ahora el Bruto triunfa. El Bruto ya es el presidente. El Bruto es presidente del Congreso. El Bruto es congresista. El Bruto es ministro. Pero hay que recordar que los penales, algunos gobiernos no los han construido, no les interesa construir porque no es popular construir. Y algunos han destruido penales. El panóptico famoso que está en el Hotel Cheratón era un gran penal que se destruyó en la época del gobierno de Manuel Prado de Arteche. Ahí muere Leguía, ¿no? No. Ahí se enferma Leguía y ya enfermo. Allí lo trasladan al Hospital de Bellavista en el Callao y muere en el Bellavista en el Callao. Correcto. Pero el panóptico, para terminar, el panóptico se destruyó en el Perú. Gran error. Y el panóptico que fue copiado en Lima, en Bogotá, existe todavía. Pero no es cárcel. Eso es el Museo de Historia de Colombia. Eso debió ser un museo de historia y no destruirlo como destruyen acá las cosas. El saber no ocupa lugar. ¿Te das cuenta? Estos son los que votan por un mal. Estos son... Ay, Dios mío. ¿Por qué se votó por qué? Ay, Dios mío. La juventud del día de hoy no agarró. Agarró un libro y se le cae la mano porque duele. Sordera, escuchas una cosa por otra. Subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Bueno, pues, hoy Vilax Televisión. Audifon tiene la solución. Es el primer centro audiológico del país. Contamos con tecnología alemana. Fabricamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Paisita, San 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifon. A los chiquillos les digo, ah, si no quieren leer un libro, cuando ante una entrevista a alguien como Héctor Andrés García Belagunde o como Fernán Altuve, algo queda, ¿no? Hagan tictos, dejan esto, ya que la gente no lee ahora. Cultura, aunque sea, pues, cibernética. Tonterías, Tinder. Hay pausa.